Hola a mi gente de Berdolaga, soy Brian Rovira, jugador de Atlético Nacional y quiero desearle lo mejor de los éxitos. Por eso ahora tenemos la oportunidad de representar a la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Nueva Zelanda y que los estaremos representando de la mejor manera en ese Mundial y quiero desearle el mayor de los éxitos en la Copa Libertadores y para adelante. Sabemos que es una historia que viene desde atrás y nosotros queremos continuar con eso y dar lo mejor de nosotros en el torneo y sacar un título. Mi gente, les habla también Davison Sánchez. Como ya nuestros compañeros lo han dicho, es un sueño, una ilusión, no solamente para los que se colocan la amarilla, sino también para esta rayada que tantos llamamos en el corazón y desde allá vamos a estar pendientes, haciéndole fuerza, no solamente en el torneo internacional, sino también en el torneo local, porque hacemos parte de la familia de Berdolaga. Le queremos enviar un saludo a todos.